La oscuridad acecha en diversas partes de la ciudad de Punta Arenas. Uno de esos lugares era la calle Angamos, la cual ya no presentará ese problema, porque gracias al programa Mejoramiento de Barrios, se pudieron presentar las nuevas luminarias peatonales en Angamos, desde la avenida España a Costanera. Este proyecto son 150 millones de pesos y son proyectos que son individuales. Estamos por Quillota, estamos por Angamos, ya terminamos Ovejero. Finalmente uno se da cuenta cuáles son los criterios que sean de alto tránsito, sobre todo tránsito de locomoción colectiva, calles anchas, de tal forma de crear un circuito que es lo que hemos trabajado en estos últimos cuatro años, finalmente para que haya una coherencia y por eso que cada vez se van aumentando las calles con la colaboración de la Subdere, que es el que financia finalmente estos proyectos de iluminación peatonal. Un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Punta Arenas, la iluminación de las calles también en calles de alto tránsito, de locomoción colectiva, es muy bueno también para la automovilista donde hay mayor visión, pero sobre todo también para la ciudadanía, cuando hay mayor iluminación, hay mayor seguridad. Y ahí también esto va también de la mano con la implementación que hemos realizado con el Plan Calles Sin Violencia. Este proyecto es desarrollado por la Municipalidad con fondos de Subdere. Se planea que a final de año hayan aproximadamente 350 a 400 luminarias nuevas en Punta Arenas. Un proyecto que se viene desarrollando desde finales del año pasado, corresponde a un proyecto de Angamo que va desde la Costanera hasta la Avenida España, por la acera norte, corresponden 59 luminarias tipo LED en el fondo, de bajo consumo y efectivamente que generan huellas de carbono neutral para también disminuir esta contaminación ambiental también que se puede generar. Por otro lado, hoy día tenemos en ejecución aproximadamente 6 proyectos, ya los que debieran estar terminando dentro de los próximos meses, lo que generaría un resultado final de aproximadamente 7,5 kilómetros más nuevos a la ciudad, que se adicionan a los 15 que ya se encuentran construidos. Para el próximo año ya se tiene pensado instalar unos 15 kilómetros de luminarias. Cada uno de estos postes de luz es LED, de bajo consumo energético, con canalización subterránea, por lo que no hay cables a la vista. Las autoridades también explicaron que el encendido de luces es algo que depende netamente del MAC, una vez el alumbrado está instalado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!